Hey que tal amigazos, los saluda su compa el Michoacano MX Hey que tal amigazos, bienvenidos sean ustedes una vez más Los saluda su compa el Michoacano MX Lamentablemente nosotros fuimos afectados Gracias al repentino cambio que hizo el estado de Missouri De no dar licencias comerciales Ni permita a toda persona que no fuera residente de este estado En esta ocasión yo justamente había comenzado con un PSD student Entonces en esta ocasión íbamos rumbo a Houston Cuando el viejón se comunica con nosotros Y nos dice que tenía, me dice que tenía que regresar mi estudiante a casa Por suerte estábamos a un par de horas de su casa Entonces me decía mi estudiante que él le había comentado a su reclutadora Que podía sacar su perme y su diote físico en casa Pero eso antes no era posible Entonces por más que le dimos vuelta al asunto No estaba en las manos de Prime Y antes de seguir con el video Quiero mandar un saludo y recomendarles El canal de mis amigos Vida Molly Sam Ellos son una pareja de choferes que trabajan aquí en Prime Apoyemos a los canales que apenas estamos comenzando Mis amigos Una vez más les repito su canal Vida Molly Sam Y les mando un saludo También quiero mandar un saludo por ahí a mi amigo Marco Que se comunicó con nosotros Para preguntarnos si todavía estamos trabajando como instructor La respuesta es sí Ya saben mi amigo Entre más me tenga informado de su proceso para llegar a Prime Más fácil será de trabajar juntos También un saludo por ahí a mis amigos Que radican A mis paisanos Que radican en el estado de Tennessee A la gente de Zaguayo Que se comunica con nosotros Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los cambios Obligados que hizo Prime Si quieres venir a la orientación Esto específicamente para todos los estudiantes nuevos Que quieran venir a Prime Entonces como ya lo comenté al principio Tu D.O.T. físico y Perm Lo tenías que sacar Ya estando En Prime Cuando estabas en orientación A específico solamente estoy hablando Si vienes a orientación A Springfield Missouri Entonces una vez más Antes Tenías que sacar tu D.O.T. físico Y tu Perm Ya estando en orientación Aquí en Missouri Ahora eso ya no es posible Tienes que obtener eso En tu estado de residencia Entonces cuando te comuniques con tu reclutador Ellos te van a programar En tu clínica más cercana Donde puedes obtener Tu D.O.T. físico Y tu examen de drogas Tu Perm Tú lo vas a pagar Guarda ese recibo Guarda ese recibo Cuando obtengas tu licencia Ese dinero se te reembolsará Entonces Los 100 dólares Hay que pagar 100 dólares en línea Ese dinero Se te reembolsará Una semana después Haber terminado tu orientación Entonces prácticamente No te va a costar Se puede decir No te va a costar nada Al llegar a Prime En una ocasión Por ahí un amigazo Me comentó Me preguntó Que si tenías que pagar hotel O comida Prácticamente Prime te paga todo Te paga el boleto De autobús Te da 3 comidas Y te paga el hotel Prácticamente Tú no pagas nada Ahora una vez más Vamos a repetir Tienes que obtener Tu D.O.T. físico Y tu Perm Y examen de drogas En tu estado de residencia Cuando el recibo De tu Perm Guárdalo Se te reembolsará Ese dinero Una vez Hayas obtenido Tu licencia Los 100 dólares Que pagas en línea De 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 Administration Fee Se te reembolsarán Una semana Una semana Después Que haya terminado Tu orientación Así Así La vamos a dejar Amigazo Ya saben Cualquier pregunta Pueden hablar Con nuestra Recruiter Que siempre Está al pendiente Por aquí Les voy a dejar Su nombre Ella se llama Heather Ross Por aquí Les voy a dejar Su nombre Y en la descripción Del video También está Toda la información De ella Para cualquier Pregunta Ella se llama Heather Ross Por aquí Les voy a dejar Su correo Electrónico Número de teléfono Y número De fax Número de fax Perdón Si en algún caso Aplicas Por ahí Nos pones Como referencia Mi código Es M A R J U L Por aquí También Los vamos a poner En pantalla Ojalá Que les haya Ayudado Esta Información Amigazo Estamos Hasta la próxima Ma'am